Hemos recibido, con enorme tristeza, la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. La noticia de la pérdida de la vida de la reina Isabel II ha conmocionado al mundo entero, y evidentemente todo el mundo ha estado a la espera de las primeras declaraciones de la realeza. Pues justamente luego del desafortunado anuncio del palacio de Buckingham, muchas personas se preguntan qué va a suceder en los próximos días. Recordemos que cuando hablamos de la realeza, existen una gran cantidad de protocolos que deben seguirse, razón por la cual incluso en el pasado mes de abril se estuvo filtrando cierta actualización de la llamada Operación Puente de Londres, una operación que es un despliegue bastante protocolar, que justamente hablan de las actividades que deben ocurrir en los próximos 10 días luego de que la reina perdiera la vida. Y evidentemente luego de darse a conocer esta triste noticia, se pusieron en marcha de inmediato. Y mientras ocurre todo el cronograma que justamente está estipulado en este operativo, y se procede entonces a proclamar al rey Carlos como el nuevo soberano, es imposible dejar de mencionar que él como hijo está viviendo una difícil situación al igual que toda su familia. Y es por eso que justamente ya se dio a conocer el primer mensaje de Carlos como rey luego de la pérdida de su madre. Es un momento de gran tristeza para mí y para los miembros de mi familia. La reina perdió la vida esta tarde en el Palacio de Balmoral en Escocia, acompañada de sus hijos y sus nietos. Su partida conmueve al Reino Unido, que se paralizó desde esta mañana cuando los médicos ya anunciaban que su salud estaba muy delicada. La pérdida de mi amada madre, su majestad, la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Estamos de duelo profundo por la pérdida de la querida soberana y muy amada madre. Sé que su partida será profundamente sentida a través del país, los reinos y el Commonwealth. Fue lo que se pudo leer en el comunicado que estuvo emitiendo el conocido Carlos de Gales. Pero más temprano desde el propio Palacio de Buckingham se había anunciado esta triste noticia. La reina ha partido en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Evidentemente son muchos los protocolos que deben seguirse a continuación. Pero muchos aseguran que finalmente llegó el turno del llamado el eterno heredero de subir al trono. Pues recordemos que el conocido príncipe de Gales es el que más tiempo ha ostentado por este título. Algo que realmente parecía que nunca iba a ocurrir tras el extraordinario y dilatado reinado de su madre. Pero que ahora Carlos con sus 73 años de edad tiene que tomar el mando. A una edad en la que el resto de los royals está pensando en una jubilación o directamente ya han pasado el relevo a la siguiente generación. Había que añadir entonces que la abdicación nunca fue una opción para Isabel II. Así que el tiempo cada vez seguía transcurriendo y él se convertía en un heredero cada vez mayor. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.